Hoy es un día muy especial para ti y por eso con todo el amor te vamos a cantar El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar Saca el pastel, prende las velas, cierra los ojos y de un deseo con tu familia, tus amiguitos Hoy todos juntos celebraremos el día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar Que seas feliz, como una lombriz, que tu sonrisa hoy festejemos, cantemos juntos, el cumpleaños Tu amor es mi guía, mi aliento Pero de tu gran amor, gracias Dios, por cada bendición Por la vida y tu protección, en la calma y en la tormenta Tu amor es mi guía, mi aliento Pero de tu gran amor, gracias Dios, por cada bendición